¡Muchos de vosotros nos habéis pedido recordar un juego de Tenchu! La verdad es que ha habido muchos y de todos los colores, y han sido distintas distribuidoras las que han publicado juegos de esta serie. De todos los juegos Tenchu recordamos este, La ira del cielo, el tercero de la serie. Las capturas son de la versión de PS2 lanzada en el 2003, aunque posteriormente también se lanzó en Xbox en una edición llamada Return to Darkness. En esta aventura podíamos escoger entre dos personajes habituales, Rikimaru y Ayame, aunque también había un tercero desbloqueable llamado Teshu, doctor de día y mercenario de noche. La particularidad de los Tenchu era que basaban su propuesta jugable en el uso del sigilo y ciertos utensilios ninja para escapar, pasar en apertidos, camuflarnos, dejar rastros, crear trampas o lanzar granadas, entre otras opciones. Conforme realizábamos muertes sigilosas, acumulábamos un contador que nos permitía desatar un mayor poder y realizar acciones especiales durante un tiempo. La historia de este capítulo de Tenchu sucedía después de Tenchu Fatal Shadows. De nuevo aparecía el mago Tenrai, malvado sabio hechicero que podía devolver la vida, aunque esto lo utilizara para crear esclavos. Este mago tenía el propósito de conseguir las joyas de la virtud, la tierra y el cielo, para poder invocar al dios del infierno, Lord Meio. Rikimaru y Ayame, antes de vérselas con Tenrai y desbaratar sus planes, tendrían que hacerlo también con Tatsumaro, resucitado por Tenrai para acabar con ambos ninjas. La gracia del juego no solo recaía en ir eliminando a los enemigos sigilosamente, sino también en saber aprovechar las técnicas ninja que íbamos desbloqueando y usando los objetos de los que hacíamos acopio antes de cada misión. El argumento, mucho más oscuro de lo que nos tenía acostumbrados la serie, incluía momentos desconcertantes manteniendo ese toque de brujería que acompañaba todo el juego. Un gran plantel de personajes corales no jugables servían para revestir esta aventura, rica en ambientación y situaciones. Su calidad técnica era bastante buena para la época. Contaba con un modo multijugador en el que podíamos usar a personajes desbloqueados del modo historia. Distribuido por Activision, este juego se vendió bastante bien y es uno de los Tenchu que recordamos con más cariño y perfecto para esta sección Sensation History.